Son tres mexicanos que están echándose a siesta en una tapia, durmiendo, y de repente pasa un coche. Se levanta uno y dice, coño, ese coche no es un Mercedes, y vuelve a bajar. A la media hora el otro levanta y se pone, no, no, eso no era un Mercedes ni de coña, y vuelve a bajar la cabeza, el tercer coche. Yo me voy de aquí, que las discusiones violentas no me van. ¿Por qué las cámaras de los mexicanos están mojadas? De chupar cámara. ¿Por qué los mexicanos en invierno ponen la fruta en la ventana? Porque hace un frío que pela. ¿Por qué los mexicanos echan azúcar en la almohada? Para tener dulces sueños. ¿Por qué los mexicanos no entran a la cocina? Porque hay un bote que pone sal. ¿Qué hace un mexicano de noche gritando y saltando por el campo? Sembrar el pánico. ¿Por qué los mexicanos ponen cebolla en la carretera? Porque son buenas para la circulación. ¿Por qué los mexicanos ponen los semáforos muy altos? Para no saltárselos. ¿Por qué los mexicanos estudian en un submarino en el fondo del mar? Porque tienen la inteligencia muy al fondo. ¿En qué se parecen los delfines a los mexicanos? En que se creen inteligentes pero no está demostrado. Bueno, pues entra un mexicano a un bar y pregunta al camarero, perdóname, ¿podría traer una botella de C2P? Y el camarero dice, ¿cómo? Sí, una botella de C2P. El camarero dice, ¿cómo? Y ya leí, repetir, una botella de C2P. Y dice el camarero, ¡ah sí, un 7up! Y dice el otro, no sé si no sabe a nada, pero a mí me gusta igual. ¿Por qué los mexicanos ponen una tortuga encima de la tele? Para que se vea cámara lenta. Para que los mexicanos se suben al horto de un edificio y tiran un boli BIC. Para hacer aerobic. ¿Cómo adelgazan los mexicanos? Poniendo farín en la piscina y adiós a la grasa. ¿Qué ponen las bases de botellas de corona? Abrir por el otro lado. ¿Cómo hacen los cubitos de hielo en México? Beben agua y luego meten la cabeza en el frigorífico. ¿Por qué los mexicanos ponen el ordenador al lado de la ventana? Para tener Windows Vista. ¿Por qué los mexicanos meten el periódico en el frigorífico? Para tener noticias frescas. ¡Tequila!